Esta noche voy a salir a tomar, tus recuerdos entre copa y copa olvidar, esta noche me olvidaré de ti, mil botellas vaciaré y te borraré de mi, me voy a emborrachar y tu amor olvidar, ya no quiero más saber de ti ni de tu amor, me voy a emborrachar y tus besos borrar de mi cuerpo, de mi alma y de mi corazón. Cusi, 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 mami. Esta noche voy a salir a tomar, tus recuerdos entre copa y copa olvidar, esta noche me olvidaré de ti, mil botellas vaciaré y te borraré de mi, me voy a emborrachar y tu amor olvidar, ya no quiero más saber de ti ni de tu amor, me voy a emborrachar y tus besos borrar de mi cuerpo, de mi alma y de mi corazón. Cusi, 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 mami. Cusi, 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 mami. Me voy a emborrachar y tu amor olvidar, ya no quiero más saber de ti ni de tu amor, me voy a emborrachar y tus besos borrar de mi cuerpo, de mi alma y de mi corazón, me voy a emborrachar. Cusi, 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 cusi.